Vamos a hacer aquí una demostración de nuestro sistema de tres botones, pero ahora mini Nuestro panel de control más pequeño con sus indicadores y su conexión a luz 120 volts Igual que los anteriores Cuando pulsas uno se activa y bloquea los demás Reinicia automático Para preguntas rápidas La caja es un poquito diferente El botón es más chico y no es un botón gigante Por eso es nuestro modelo mini Y su conexión, como les mencionaba Puede ser de 90 hasta 240 volts Y aquí funciona de 12 a 15 volts corriente directa Espero que les guste